¡Suscríbete al canal! Y la novena, de esta manera Ahorita está el trailer ahí encendido En doble fila Entorpeciendo El tránsito vehicular Al igual que los demás Tractocamiones que están estacionados Ahí, bueno, pues eso Pues están en todo su derecho Pero de esta manera Están así estacionados En doble fila Entonces de esta manera ya se han quejado Los vecinos, ahí se va el conductor Y deja, deja el trailer En medio de la calle, es lo que estamos viendo Nadie nos está contando Estamos en el lugar Aquí, pues los residentes Se quejan de esta De esta situación Que pues les causa Les causa problemáticas a ellos Una molestia, aparte de que La vialidad, como es de asfalto Está Pues gravemente afectada Por el peso de los tractocamiones Ahí está el otro Que se ve al fondo Apenas lo van a mover Pero desde que llegamos Ahí está Ese que está ahí en medio De nuestra toma Ya se va Y ahí viene uno De reversa Aventándose una maniobra Pues Bastante complicada ¿No? Esta es La situación Se las dejamos Ya han hablado A seguridad pública Municipal Han venido Han levantado El reporte Pero La situación continúa Aquí estamos Para informar Recuerden Si hay alguna problemática Cerca de sus hogares Cerca de la escuela De sus hijos O En sus trabajos Hádanoslo saber Y ahí estaremos Reportando Aquí es La calle Coral E Ignacio Zaragoza De la zona Comercial Conocida como Los Globos Buena tarde ¿Por qué?